Muy buenas a todos, el JokerGamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6 ¿Y con quién estamos? Con Gorgo y con los espartanos ahí ¡Au! Bueno, venga, vamos a recordar un poquito cómo nos quedamos Fundamos Esparta, que empezamos en una zona muy mala además de toda de hielo, ¿vale? Decidimos subir un poquito más hacia el norte Y bueno, no nos instalamos en un mal sitio, quizá no sea el mejor del todo a nivel comida Pero no es un mal sitio ya que pillamos mercurio y plata Dos recursos de lujo en la ciudad para empezar, eso está muy bien, ¿vale? Y aparte, bueno, pues tenemos un par de minas y esta sería la tercera Para hacer que crezcan un poquito, ¿vale? Los bárbaros están empezando a dar algún que otro problema Vamos a ir pasando el turno mientras Y... perfecto, sí, de momento vamos a ser diplomáticos Y están empezando a dar más problemas de los que nos gustaría, la verdad Y va a haber que sacar la porra a pasear Nunca mejor dicho A ver Va, se lo van a cargar, ¿eh? ¡Joder! Como mete, ¿no? ¡Jo, jo! ¡Joder con el batidor! Cualquiera dice nada, macho Vamos a elegir el principio Vale Y vamos a tirar por, 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 por Hombre, el oráculo está muy bien y son cinco turnos y nos lo han enviado Así que, venga, vamos a tirar por Misticismo Y de momento... Espérate que... de tablas nada, que ganamos la partida A ver ¡Joder! Con el batidor, macho Más que un batidor parece... Pues eso, parece un guerrero espartano, un hoplita Madre mía Qué locura Venga, pues vamos a tirar por aquí arriba Vamos a seguir abriendo un poquito el mapa Y volvemos a pasar turno Tiene muy buena pinta esta ciudad, ¿eh? En cuanto metamos otra mina ahí, ya verás tú que bien Por cierto, tengo aquí estos constructores Que sí, que sí Cállate un poco ya Vamos a ver si podemos ponerle el mercurio ahí Mira, aquí hay caballos No vamos a llegar a los caballos Al trigo quizás sí que lleguemos Bueno, vamos a ver Podríamos... Enviar una ruta comercial y nos ganamos un enviado Perfecto Y sacamos 3 de oro por turno Así que... Maravilloso Y encima avanzamos considerablemente en moneda Vamos a ver la ciudad de ese estado ¿Eh? ¿Y la veleta? ¿Dónde está la veleta? Ah, la venta, era la venta, perdón Vale, aquí está Perfecto ¿Y de puntuación cómo vamos? Los últimos Bueno, los últimos de momento, ¿eh? De momento Vale Venga, pues Elegimos investigación Y vamos a tirar por... A ver No estaría nada mal Tener arqueros Porque van a venir los pesados De los jinetes otra vez por ahí Aprovechando que nos hemos cargado los dos Podríamos sacar también un colono Yo creo que vamos a tirar por el... Nunca mejor dicho Vamos a tirar por el tiro con arco Porque nos va a permitir Como de momento no tenemos murallas para cañonear Poder defender en distancia, ¿vale? La idea sería coger otro colono Y... Bueno, es que esto es todo... Aquí hay perlas Hombre, podríamos colocarlo aquí Tendríamos acceso al mar Tendríamos perlas Tendríamos pescados Los ciervos Es un buen sitio Quizás aquí Un, dos, tres Sí, aquí A ver, o aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Yo creo que esta puntita buena La puntica Venga, esa puntita buena, sí Vamos a darle ascenso Y... Vamos a meterle Movimiento más rápido Sobre la colina Venga, perfecto Eso por ahí De momento este batidor Se va a quedar aquí quietecito Producción Un colono Además ahora corriendo Ahora que no hay bárbaros ni nada por ahí Venga Y este hombrecillo Aquí hay ballenas, eh Vale Os hice el chiste de la ballena el otro día, ¿no? Vale, vale Ya, me callo, me callo Que no lo cuento más Vale, perdonadme Venga, va Esto, esto Esta partida va a ver A ver qué tal pinta Que yo creo que va a pintar muy bien Vamos a adelantar ahí Una pequeña avanzadilla Por si viene algún bárbaro A ver Solo podría entrar por aquí Vale Y tenemos una visión De lo que pueda venir por ahí arriba Este no sería otro mal sitio Para poner una ciudad Porque aquí hay jade Pero bueno Vamos a dar un Ya vamos a tener acceso al mar de repente Que eso A la larga va a ser muy bueno Ya lo veréis Venga Seguimos investigando un poquito el mapa Volvemos A ver ¿Estos han llegado ya? No Volvemos a pasar el turno Y ahora sí Venga, a ver Esparta estamos produciendo 13,6 Por turno Metemos aquí Mercurio Perfecto Volvemos a pasar el turno ¡Hobre! Claro que sí ¡Ah! ¡Ros tres delicias! Vale Gracias Venga, adiós Pesado Estupendo A ver Este hombre De momento Lo vamos a fortificar Hasta que se cure 190 A ver 190 Hombre Uff Uff Hombre, mira Aquí podré comprar otra de plata Y poder comerciar Que esto lo voy a hacer Por supuesto Y este trigo de aquí No voy a poder gastar la pasta De momento Así que Este para acá Eso es Y para comerciar con la plata A ver quién nos da Pasta, pasta Pastukiru Pastukiru Venga, seguimos pasando turno Importante sacar ese colono Cuanto antes, eh Vale, ya están aquí A ver Vamos a cambiar las políticas De momento Dos de oro Por cada ruta comercial Venga Vamos a poner esto Eso es Easy Vale Árbol de principios Ahora sí Tradición militar Tablas Es que si lo reculo hasta aquí Creo que no van a poder atacar, ¿no? No, parece que no Vale, tenemos un enviado Que de momento Lo vamos a mandar a Me lo voy a guardar de momento Me lo voy a guardar de momento Y este Venga, vamos a ir moviéndolo ya por aquí Por el mapa Vale Wanzhou y Xian de momento Y me da a mí que por aquí va a haber otra No sé yo Por aquí Por aquí tiene que estar Pues no sé El resto de civilizaciones Venga, vamos a pasar turno Venga, muy bien Ahí va el comerciante Bueno, estamos en once de oro por turno Está muy bien, ¿eh? Vale, este Se va a poner aquí Y se fortifica hasta que se cura Este va a tirar para arriba Ahí hay otro batidor de Bárbaro Bueno, no me preocupa demasiado A nuestro colono le quedan dos turnos Estos bárbaros sí me preocupan Espero llegar antes que ellos Y fundar ahí Mmm Joder ¿Tenéis que retirarlos o qué? Ahí está Protegiendo Muy bien Estos bárbaros Los tengo que quitar del medio Están muy pesados Vale, me parece a mí Que esto va a ser un continente Y aquí va a haber Pues alguna otra cosa Si no, no tiene sentido No haber encontrado más civilizaciones No Que pienso yo, ¿eh? Que no sé Venga, ese colono que está dispuesto Y lo vamos a colocar aquí Al oeste de Pues de este continente Claro A ver, una cosa que no había contado yo Que no hay agua dulce aquí Y es una faena, la verdad Pero No sé si lo pusiera aquí Uno, dos, tres Pero me pierdo todo este alimento Y los crustáceos No, me tengo que venir aquí No pasa nada Vamos para allá y se acabó A ver Esto, fitipaldis Bien Perfecto El constructor de momento Lo vamos a dormir ahí Aquí hay té Que yo me imagino que lo acabará cogiendo Candy Hombre, sería lo lógico Así que a ver Que nos pide construir un lugar sagrado Bueno Poco a poco Poco a poco No me metas prisa Lugar sagrado Siete turnos Oráculo Veintitrés turnos Un punto de gran profeta por turno Ostras Más tres aquí Aquí da más tres, ¿eh? Vamos a meterlo aquí Venga Siguiente turno Y luego sí que vamos a ir a Oráculo Vale, están perdidos Bien, 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 bien Vale, muy buena jugada esa Vale, guerreros de Candy No sé qué ciudad es Candy A todo esto, ¿eh? Si os digo la verdad Venga, este fuera Toma, toma Hay un super combo Que te ha hecho con el hacha Bien, y avanzamos en la forja de bronce A la mitad Joder, pues maravilloso Con este nos venimos aquí Y para el siguiente turno Construimos ahí La platería Una mina de plata Vaya Bien De momento no se ve nada peligroso Por ahí Estos guerreros Van a venir aquí Y se van a fortificar Hasta que se curen Elegimos investigación Árbol tecnológico Hombre, mampostería estaría bien Porque podríamos empezar a hacer murallas Para cañonear Así que vamos a tirar por mampostería Y luego terminaríamos la navegación a vela Para no dejarla ahí descolgada Vamos a mirar por aquí Vale La valeta Muy bien Uno más Más dos a la producción En la capital Al producir unidades Pues vamos a gastarnos el punto de enviado aquí Ahí está Si siempre viene bien guardar puntitos de estos Siguiente turno Parece que no Pero oye, dos puntitos más 12,6 Bueno, que tiene que seguir subiendo esto Tenemos pocos habitantes todavía Joder No se pueden explotar todas las casillas De un día para otro Venga, vamos a meter aquí otra mina Cruzamos el río Joder, que tiene una penalización Que ya ves cruzar el río Avanzó una casilla nada más El batidor Vale Bueno, aquí parece que está todo tranquilo Me hace mucha gracia esto Un porteador Uno aquí con tomates y manzanas Y aquí el señor con el burro Venga, fortificamos hasta que se cure Siguiente turno Está bien lo de la mampostería Porque esta ciudad, por ejemplo Ahora que no tiene unidades Pues podemos ponerle a construir una muralla A ver, por aquí Por aquí Seguimos con la puntuación Quixi Juan Este que va al primero Pues si tiene una mierda Pincha en un palo Yo que sé Bueno, venga Ahora que tenemos plata Vamos a ver si podemos negociar Con Quixi Juan Este A ver, ven aquí Quixi Juan Te voy a enviar una delegación Muy bien Y vamos a hacer un trato, ¿vale? Mira, yo tengo plata ¿Tú qué me das? Esto tiene que subir un poco más, ¿no? Uy, está dispuesto Está dispuesto a pagar Venga, dame una cantidad de cuenta interesante A ver, 50 50, si vamos a aceptarlo Son 30 turnos Como si nos pagaran unos 7 de oro por turno Vamos a decirle que sí Son 4 de oro por turno más Y 50 para la buchaca Bueno, estamos en 14 Estamos bien Una economía saneada Estamos creciendo ahora mismo Un 10% sobre el capital que tenemos Prácticamente Vale, seguimos pasando Venga, estamos a punto de llegar Nos vamos a instalar Aquí el Imperio de Brasil Me viene que estén por aquí dando vueltas Por si hay algún Por ahí algún Algún guerrero De estos mercenarios Bárbaros Que los pongan por ahí a raya Está bien Unidad a la espera de órdenes Coño Venga, avanza más Vale Aquí hay un montículo Que me podría dar visión Aunque no parece que haya nada más Es todo costa Vamos, seguimos para la izquierda Llama a que tal jade El desgraciado Si se veía venir Venga Por eso cuanto antes Necesitamos las perlas Para tener tres recursos de lujo Vale Para nosotros Incluso intercambiar jade En un futuro Ya lo veremos Ya iremos viendo Vamos a ver Vamos a ver Voy a tirar por Es que lo tenemos que gastar Igual Venga Mano de obra Y en producción Ahora sí que sí Vamos a ir a meter Ya está He puesto ¿Vale? El lugar sagrado El oráculo Vamos a tirar por un oráculo Se eliminará la mina Y es que ¿Dónde tiene que estar puesto el oráculo? A ver Debe construirse sobre colinas ¿Dónde podría comprar yo una colina? Joder ¿Podría comprar esta colina? Eso sí que podría hacerlo Ahí está Y poner el oráculo ahí Hombre Esta es una opción Ahora sí Venga El oráculo Y lo vamos a poner Lo vamos a poner aquí Venga Ahí está Oráculo Unidad esperando órdenes Vamos a tirar por aquí Ha estado muy rápido El imperio de Brasil aquí Meterse en Manaos Para coger el jade Tienen T Bueno, tienen dos recursos de lujo De momento Vale Bueno, a ver si me dejan en paz No paran de moverse Venga, elegimos investigación Abrimos árbol tecnológico Y yo creo que ahora sí Ojo El hoplita Y además revela el hierro Venga, vamos a ver si lo podemos sacar Sacamos un par de unidades de hoplitas Y restablecemos ahí un poco el orden Que estáis un poco descolocados Venga Fundamos ciudad aquí No nos lo pensamos Argos Argos Con sus argonautas Venga, vamos a ver Vamos a ir metiendo De momento un granelito Y luego ya iremos viendo Si saco de aquí Un trabajador que venga para acá Venga Venga, siguiente turno A 17,7 de oro Por turno Maravilloso Y estamos gastando dinero Vale, ganado, ganado Aquí veo algo No, no es nada Eso Bueno, pues parece que ser Que este continente Está ocupado Nada más que por los brasileños Los chinos Y nosotros De momento A ver aquí Sí, de momento parece que sí A ver si esto sigue por aquí Pero si no tiene pinta De que va a haber Un segundo continente Pues Joder Por aquí Todo esto tiene pinta De ser un Esto Junto con esto Pues ya sabéis Que la tierra es redonda Pues tiene pinta De ser un segundo continente Sí Así que nos tenemos Que apoderar de este Uf Bueno, pues vale Joder Donde ha ido a parar Qué mal Macho No creo que lo maten Pero va a sufrir Venga Nos volvemos Para atrás Nos volvemos Por donde hemos venido Y voltearé A ver Qué remedio ¿Qué es el imperio De aquí Los brasileños Metidos aquí Los pesados Macho Venga Venimos por aquí Eso es Joder Me salgo de Málaga Y me meto en Malagón Como se dice Como se suele decir Venga, vale Arbol tecnológico Venga Tiramos la navegación A verla Tenemos que terminarla Que además ahora Tengo peces aquí Para poner redes O barcos pesqueros Mejor dicho Venga Y nos vamos de aquí Y me van a volver a cañonear Con los proyectiles Los desgraciados Desgraciados Bueno Este que viene Desobradito ¿O qué? Pues por lo pronto Yo solo sé que me sacaba A ver Me sacaba 20 puntos Ahora mismo saca 19 puntos ¿Vale? Venga Yo creo que se va a poder escapar Vamos a tener suerte Efectivamente Nos vamos a escapar Efectivamente Estupendo Perfecto Venga Necesito que Argos Crezca ya Hay que desarrollar Esa ciudad como sea Pues efectivamente Es un solo continente ¿Qué me pasa hoy Diciendo efectivamente Todo el rato? Es un solo continente Así que Los otros tres jugadores Tienen que estar En el otro continente Bueno Pues muy bien Muy repartido Vamos a meter Imperio inicial Efectivamente ¿Veis? Efectivamente Todo el rato ¿Por qué soy tan tonto? Efectivamente Soy tonto Venga A ver Vale Vale Este hombre Me preocupa un poquillo No sé si dejarlo aquí Escondido Fortificándose Hasta que se cure Y aquí elegimos Investigación Y ahora sí tiramos Por la rueda A ver Vale Lo de los soplitas Lo tenemos Así que a ver Dónde ha aparecido hierro Estaría bien saber Dónde ha aparecido hierro Por aquí En ningún sitio Así a ojo Por aquí no hay hierro Eso está claro De momento No veo hierro Por ningún sitio Ahí se está pegando Uno Son por ahí Veo Veo porrascazos Y vale Otra vez Siguiente turno Vale Este está a punto de crecer Ya Cuatro turnitos Y crece Muy bien Y tengo aquí el oracul Un poquito parado Pero Joder A ver ¿Qué le voy a hacer? Ahora está creciendo 15,8 Muy bien Debería crecer más rápido Lo que pasa es que No hay cosechas Solo hay minas Deberíamos de tirar Por el trigo este Sin duda ninguna Le va a venir bien A Sparta para crecer Si no se va a estancar Con este ritmo tan lento No Al principio del juego Estamos perdidos Vaya Así que si a la siguiente Necesitamos un trabajador Para hacer El trigo aquí El trigal Y explotarlo Claro Bueno Aquí aparece el oráculo Vale Perfecto Bueno Esto es un batidor No me No me preocupa el batidor Pero eso significa Que los bárbaros Van a venir Tarde o temprano Porque ya me ha descubierto Voy a tirar por Eh 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 Joder Es que necesito hierro Para las dos cosas Para loplita No necesito nada Vale Pues entonces vamos a tirar Por el faro O por la moneda No Vamos a tirar por el faro Que me viene bien Para la ciudad costera Venga Siguiente turno Vale Una vez que está Teniendo el granero Aquí yo creo que voy a sacar El trabajador yo Para hacer las perlas Hacer el pescado Y ese otro pescado Que también hay que cogerlo Sea como sea Venga Elegimos principio Y nos vamos a tirar Por 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 Filosofía política Que ya nos va a dar Tres formas de gobiernos nuevas Y nos va a dar más posibilidades Por supuesto Pues de crecer en el juego Me han saqueado la mina de plata Es que Qué desgraciados Macho que son Qué asco que me dan Tío Mira Ojalá llega No va a llegar por los pelos Se va a retirar el cagón Como si lo viera venir Vale Ahora sí Un constructor Joder 15 turnos Hay que mejorar esto Sí Hay que mejorar Esta ciénaga Que son 13 alimentos El pescado Y las perlas Eso es lo que vamos a hacer Con el trabajador Que lo podría haber incluso Comprado con oro A ver A ver A ver A ver Un constructor Sí Lo voy a comprar Y entonces aquí Lo que voy a hacer ahora Es 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 Sacar Otro Otro Constructor más Sí ¿Por qué no? Perfecto Unidad a la espera de órdenes Ostras Vale Bueno Nosotros estamos curados Ellos No viera por ellos Así aprovecho Le doy experiencia a la unidad Y quizá Se haga lo bastante Lo suficientemente fuerte Como para Defender cualquier cosa Que pueda venir Con unos guerreros Bien Ahí tienen ascenso Qué bien Vale A ver Con esta terminamos con ellos Estupendo Bien Así también evitamos Que se puedan mover por aquí Que puedan ir a Argos A tocar las narices Ahora mismo Mirad Nos han dado 10 De cultura Al destruir esa unidad Por la Por la habilidad Que viene Intrínseca En En los espartanos Con gorgos Vale Bien Primero Vamos a comprar la ciénaga Por 80 Ahora sí Una vez comprada Ahí tenemos que poner Una granjita Efectivamente Dios Efectivamente Como me Me odio a mí mismo ¿Y sabéis por qué? Porque Hoy en el trabajo He estado Bueno pues hablando Con unas personas Y las personas Con las que hablaba No paraba de decir Esa palabra ¿Sabes? Y me ha dejado roto O sea Se me ha quedado grabar Si ya de por sí Es una palabra Que yo también Utilizaba bastante Pues hoy Ya ha sido la leche Venga Este guerrero Vaya chapas Os meto Venga Este se va a ir También a la mierda Venga La y cómete Un cagao Coño ya Perfecto Más 5 de cultura Oye me gusta Eso de la cultura Y ahora Y ahora sí señores Yo creo que vamos a ir dejando El capítulo por aquí A ver Pues muy bien Ahí tenemos el oráculo Venga ahí A generar un poquito De cultura ¿No? Digo yo Joder Perfecto Oye Tema este De gorgo 55 65 Mira 18 puntos Le hemos recortado otro Y en cultura Vamos a ver Tenemos 9 turistas Vale De momento Nadie tiene turismo No genera nadie turismo Eso está muy bien Así que Joder anónimo Solo 7 turistas Vale Ahora sí le vamos a dar Ascenso Y le vamos a dar Más 7 de fuerza Contra unidades Cuerpo a cuerpo Aquí vamos a poner No puedo poner la granja aquí Bueno pues de momento Te vas a venir a los peces Y ahora sí Venga señores El capítulo Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Lo apoyamos con un buen like Con uno de esos De los gordos buenos Comentamos el vídeo Que ya sabéis Que es súper importante Comentar los vídeos Y nada Lo más importante de todo Espero verlos en el próximo capítulo Y que nos veamos En el próximo Se me ha pirado total Hoy estoy Tengo la cabeza Hecha una mierda hoy Señores Que pases un maravilloso día Y que nos veamos En el próximo capítulo Hasta luego Que pases un maravilloso día Que pases un maravilloso día